Bien, continuamos con la alegría que tiene a Rosita. Miren, miren. Está bien contenta, es que le están contando chistes. Le están contando chistes, Rodita está bien contenta, miren. Le acabo con... Me va a hacer reír, me va a hacer reír. Le acabo de contar un chiste. Una tazita de harina. Continuamos con los pastelitos, miren. Nos había olvidado decir con qué vamos a continuar, miren. Es con los pastelitos... De jalea. Yo voy a echar la mitad de esta. Esta es media libra. Entonces la de echar serían cuatro onzas. Cuatro onzas de manteca nieve. Cuatro onzas. Y dices, la mezcla ahí, Rosita. Sí. Vamos a ir para allá al frente, por si se está riendo verle la sonrisa, Rosita. No, ya no, porque ya es hasta que me están llorando, loco. No, pero de alegría. Mucho gozo. Un poquitito de sal. Sí. Este... El vecino tiene los aparatos encendidos, Rosita. Ah. Los tiene con todo el volumen. Azúcar, una cucharadita. Una cucharadita de azúcar. Azúcar. Ponete buzón, ¿dónde? Para que... Ponga ese buzón, ¿dónde? Sí. Eche agua. Debe no que está ahí agarrarla conmigo aquí. Vamos a dar agua. A ver si la puedo batir aquí. Porque adentro lo he hecho, pero con... Ahí en el... Ya. En el pánico. Sí, echarle un poquito de agua. Poquita, poquita, porque está caliente. Vaya, vaya. Con agua tibia. Con agua tibia se va mezclando, Rosita. Ajá. Se te puso ahí en el... Entonces, Rosita, en esa... En esa pastillita, primera vez que lo va a hacer, entonces. Primera vez que lo voy a hacer aquí porque ya ellos los preparan en el banco. No lo desinfecto bien. Sí, yo le... Aquí. Va. Y me pongo a batirlo así. Pero así despacio lo vamos a ir revolviendo. Sí, este. Va. Los ingredientes que le puso ahí es harina. Sí, harina suave todo. De la que se usa para... Y este... Cuatro onzas de manteca nieve. Y azúcar ahí. Dos cucharaditas de azúcar. Y Anderson que está poniéndole ahí agüita tibia. Con agüita tibia se hacen, vean. Qué bien. Entonces vamos a esperar ahí que Rosita haga la mezcla ahí despacio. Y ya según como... Ya, Joder, eso es lo que se le revuelve. Y ahí no lo... Los ingredientes o lo que son, vean. Y la jalea que está ahí, la que acaba de hacer. Está ahí lista, papá. Así es de que vamos a esperar entonces que Rosita haga la mezcla ahí. Que la harinita quede... Bien suave, vean. Para poder hacer... Sí, vean, porque sí. Para hacer los pastelitos, vean. Para hacer los pastelitos. Sí, ya se ve que está dando punto la... Sí. La masa, vean. Sí, se lleva despacio. No, ya no. Va, entonces vamos a esperar que Rosita le dé el punto bien ahí a la masa. Y vamos a ver cuando empiece a hacer los primeros pastelitos. Bien, ya le está dando, dije, el punto ya. Rosita la masa. Para empezar a hacer los primeros pastelitos. Para que queden la majita, bien fácil de hacer. Bien, como aguladitas de Berroita, como cuando hacen las pizzas. Sí. Pero para hacer pizza yo lo traí, de la juer. La vez para ahí hicimos una coca de miel, pero no hallamos de ese... Peperoni. Peperoni lo hicimos con salchito. Con salchito. Porque no viene muerto. Ah, pues sí, las ganas de comer pizza. Bien, entonces vamos a esperar que termine de darle el punto ahí a la masa. Y ver ahí como va a hacer esos rellenitos. Los pastelitos rellenitos de jalea. Bien, hoy sí ya le dio, dice Rosita, el punto exacto. A la masa. ¿Ya vas a hacer los primeros? Sí, vamos a hacer los primeros. Va a intentar hacer los primeros, ¿ya? Sí, está haciendo bastante calor. Sí, está haciendo mucho calor. No, por favor. Nombre de Dios. Bendito Dios, díjeme un momento. Se hacen como tortillitas ahí, Rosita. Sí. Y se les pone ahí la... Ah, y la cucharita para la jalea. ¿Ahí está? Ahí está la jalea. Similar a los pasteles que hicieron de papas, cosita. Sí, de veras. Puro de los pasteles. ¿Qué tal? La aderna querida, mi mamá. Ahí le hace ahí un colochito. Ahí está. Ahí está el primero. Le voy a poner ahí a heredita para que no me déjame arreglar. Ah, porque al momento de... De sacarlo, vean. Ajá. De despegarlo de ahí. De cáncerle poquito, pero como nada. Inteligente, ¿no? Sí. Va, está. Está pendiente vos ahí, Anderson. Vale. Ahí está ya el primer pastelito con jalea. Hoy va a llover, va a ver. Sí. Está haciendo mucha calor. Está haciendo bastante calor. No. Va a limpiar el sudor, Dani. A su mamá. Como que está operando. La espalda, mira, Dani. Secale con... Sí. Como que es pizza. Pastelitos de espina. Sí. Quedan bien rellenitos, vean, con las jaleas. ¿Cuál es el frío que salga de ahí, de ahí? Un poquito. ¿Qué? Una bandeja que lo puedo poner. Un diote para una. Sé que tiene una bandeja bien pequeña. No, creo que es algo menos de dieta. Vale, miren, vea. Un poquito para más de dieta. Si quiero uno cada uno, Anderson. Con uno cada uno. Vos te conformás con uno, vean, una tacita de café, vean. Con una tacita de café de maíz, Anderson. Ahí está, miren, hace la tortillita rosita. Y luego le pone... El rellenito. El rellenito. Haciendo antojitos para sobrevivir en la cuarentena. Bien, así es de que ya vimos ahí como Rosita lo está haciendo los pastelitos. Vamos a esperar que termine de hacerlos para que los pongan en el horno y ver cómo le quedaron. Así es de que vamos a esperar un momento que los termine de hacer. Ya está haciendo el último pastelito. Está haciéndole los colochitos. No, un platillo extendido. ¿Cómo le hace los colochitos ahí, miren? Que calor. Ahorita va a ponerle el azúcar. Y poniéndolo ya en la bandejita. ¿Dónde lo va a poner en el horno? Para que quede bueno, tío. Vaya está. Le vamos a dar un hoyito para que tengan res. Para que respiren y no se resienten. Para que respiren y no se ahoguen. Ah, de veras. Con un palillito se le hacen agujerito. Sí, unos poquitos. Vaya, mira. Para que respiren y no se ahoguen. Y le vamos a dar unos 30 minutos. 30 minutos en el horno. Y a comer Anderron. Pastelitos de jalea. Así es de que vamos a esperar. Que así es bien bonito. Bien bonito les quedaron. Porque ahorita está haciendo frío. No hombre, me está jugando la cara. Bien, así es de que vamos a esperar entonces que los lleve al horno. Bien, aquí los trae Rosita ya los pastelitos. Miren como le quedaron. Delicioso, se ven, bien tostadito Rosita. Ahí están, miren los pastelitos. Bien bonitos le quedaron. Que rico el olor. Ahí está. Mira a este se le salió la. ¿La jalea? ¿O qué? Aquí se le ve. Ah, sí, ya. Están calientitos todavía. Sí. Si lo muerdo me quemo. Sí, hombre. Es que se ve que me frío. Bien, ahí está entonces Rosita. Este, ya vamos a poner un poquito de café. Para disfrutarlo. Este me quedó algo atorradito. Como quedó algo enrolladito. Ahí en la orillita. Bien, así es de que esto ha sido lo que es la elaboración de los pastelitos. Gracias Rosita por prepararnos esos antojitos. Ya los vamos a disfrutar juntos. Y gracias a los suscriptores por habernos acompañado. Y será hasta la próxima. Sí, gracias ahí por estar aquí. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.